La vecina de al lado La vecina y tío, pero no mi guisado Lleva que lleva, lleva y trae, ella se pasa Y hablando de todo el mundo, sí, no sale de casa Que ya se lo dije a mi mujer, que si la encuentro Con la vecina y yo otra vez, pero que yo la reviento La vecina de al lado, se me mete en mi casa Y no deja que mi neguita y tío, ni me cocine Cada vez que yo llego del trabajo cansado Yo me encuentro a mi vecina y tío, pero no mi guisado Lleva que lleva, lleva y trae, ella se pasa Y hablando de todo el mundo, sí, no sale de casa Pero que ya se lo dije a mi mujer, que si la encuentro Pero que con la vecina y yo otra vez, pero que yo la reviento Lleva que lleva, lleva y trae Lleva que lleva, lleva y trae Esta negrita yo la voy a matar Lleva que lleva, lleva y trae Lleva que lleva, lleva que lleva, lleva y trae Lleva que lleva, lleva y trae Y tu cumple, 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 que la voy a asesinar Lleva que lleva, lleva y trae Cuidao, 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 cuidao Negrita que si rebala te cae Lleva que lleva, lleva y trae Puro, 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 el chisme enreo na' más Lleva que lleva, lleva y trae Esta negrita yo la voy a matar Lleva que lleva, lleva y trae Porque no encuentro en casa ni jamás ni nada Lleva que lleva, lleva y trae Se pasa en el bachiste na' más Lleva que lleva, lleva y trae Se pasa, va embeteando que va Lleva que lleva, lleva y trae 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 Porque mi negrita se pasa en el bochinte na' más Bochinte, bochinte, bochinte na' más Puro enreo y chisme na' más Ay, negrita, yo te voy a matar Ay, negrita, yo te voy a matar